Sí, como tú dices, la verdad que desde el principio, metiendo en el minuto 4 creo que fue y cómo ha sido el partido, tanto es que desde el principio el equipo estuvo en todos los niveles muy bien y la verdad que creo que el equipo está cogiendo muy buena racha, cómo se ven los resultados y cada vez cogiendo más confianza y haciendo las cosas muy bien. Creo que se está viendo reflejado en los resultados y bueno, pasito a paso. Bueno, muy contento la verdad que, joder, muy contento de poder ayudar al equipo con un gol y cómo se dio la victoria, que al final, pues bueno, que sí es importante meter pero que el equipo siga creciendo y muy ilusionado. La verdad que la gente, joder, fue un espectáculo el otro día como apretó y esperemos que siga así porque la verdad que nos da muchísimo. Bueno, es un rival muy complicado, sabemos que vamos a un campo muy difícil, que ellos tenían el objetivo y tienen del ascenso y bueno, como te he dicho, el equipo lo ha ilusionado y no tiene miedo a nada. O sea, vamos con todo para allá y a intentar conseguir los tres puntos. Bueno, hay que seguir tranquilos, al final todavía quedan diez jornadas, estamos ahí, que es lo importante, estar en la pelea, pero bueno, tener los pies en el suelo, que como se suele decir, que todavía queda mucho y esperemos seguir poder sumando de tres en tres, que la verdad que el equipo está muy bien y eso, con mucha ilusión de todo lo que queda para afrontar lo que queda de temporada. ¡Vamos a hablar!